En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo. Jueves 27 de junio del 2019, en el calendario gregoriano, tenemos el día en el Sol Quindé, la serpiente espectral, Buluc Chichan. El Quindé, o día número 245, en la secuencia de 260 días o quines del calendario Sol Quindé. La serpiente, Chichan, lifo maya número 5. La serpiente pasa toda su vida pegada al plano terrenal. Se relaciona a lo material, a lo terrenal, a nuestro cuerpo físico, a la energía sexual. Es esa energía que nos brinda las fuerzas para sobrepasar situaciones densas. La serpiente Chichan nos invita hoy a prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es el templo del alma. Cuidarlo, respetarlo, nutrirlo. El cuerpo habla. Es nuestro vehículo. Para poder participar en esta experiencia terrenal necesitamos el cuerpo. La mayoría no lo cuidamos. La mayoría lo abusamos. Prestar atención a nuestra alimentación. Ser más conscientes de lo que ingerimos. Especialmente después de los 50 años, tengo 52. Te das cuenta realmente de que el cuerpo hay que cuidarlo realmente para cuando lleguemos a mayor edad. No tengamos como la mayoría todos estos síntomas de realmente sentirnos mal, verdad. De enfermedades, de un deterioro masivo. Es obvio que el cuerpo se va deteriorando, pero no al grado que la mayoría, por abuso, llegamos a tener un deterioro muy fuerte. La serpiente también se relaciona a la energía sexual. La energía sexual, que es una energía maravillosa. Y es muy importante el canalizar nuestra energía sexual. Porque la mayoría de las personas, pues confundimos amor con sexo, con lujuria. Y es una energía maravillosa, creativa. Cuando la analizamos en creatividad, llegamos a hacer cosas maravillosas. Hoy es un buen día para disfrutar del plano terrenal, de lo material. Podemos poseer todo lo que queramos. La cuestión es que las cosas no nos posean. El dinero, las posesiones no son malas. Nos han hecho, nos han condicionado que una persona espiritual debe vivir en pobreza y carencia, no. Puedes poseer todo, cuestiones que las cosas no nos posean. Sentimos que la felicidad es la acumulación de bienes materiales. Y no es así. Entonces, no perdernos en el mal y en la ilusión del ser. La serpiente es ese instinto, ¿verdad? Es ese susurro del alma que nos va guiando. Y es un instinto, pero es importante el no reaccionar a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente. Porque aspectado en sombra es mucha la energía de la serpiente. Y en sombra nos puede hacer reaccionar inconscientemente. Responder conscientemente un buen día para utilizar la inteligencia emocional. ¿Qué emoción es la más, qué acción es la más adecuada en ciertas situaciones? No dejarnos ir por lo emocional, porque como serpiente podemos atacar, ¿verdad? Si alguien me dice algo que no me gusta, el ego, ataca, hazlo sentir mal, que se cree. Así somos. Es esa fuerza vital, la serpiente, un buen día para meditar, para sentarnos en silencio, para pasar tiempo a solas. La serpiente, una serpiente cada cierto tiempo se retira, se va a una cueva, pasa tiempo sola. Y cambia su piel, se regenera. Las personas con este sello, con este glifo maya, son personas muy intensas. Son personas con una energía sexual alta, son buenas en los negocios. Son instintivas, disfrutan de lo material, el dinero. Es importante para sentir esa, de alguna manera, seguridad. Un buen día para disfrutar una buena comida, una buena lectura, una buena película. Conectarnos con lo material, pero sin que nos posea. También en las relaciones, propósito principal de tener una relación íntima de pareja, es hacernos consciente. Es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El tono número 11, numerología maya, las dos barras y el punto espectral, puluk, es la vibración de liberar. En esta trecena maya, liberamos eso que ya no nos sirve para alcanzar el propósito del águila. Tener esa visión, compasión, servicio, ver las posibilidades. Y es con la energía de la serpiente, elevando nuestra kundalini, prestando atención a lo material, al cuerpo físico. Liberar, soltar, liberar eso que ya no nos sirve. Especialmente creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Soltar, disolver. Nos guía nuevamente la energía de la serpiente. Y la serpiente, nuevamente, como se duplica la energía, es más intensa. Entonces, bueno, nuevamente, prestar atención al cuerpo físico. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas no prestamos atención al cuerpo físico. La mayoría de las personas creemos que funciona así, sin importar. Cuidan, muchas personas cuidan más su carro, su auto, invierten más que en el cuerpo físico. Y bueno, es el vehículo, si lo tenemos que no funciona bien, sin importar la cantidad de dinero que tengas. Si no prestas, si el cuerpo físico no funciona, no lo disfrutas. Mi madre tiene nueve meses que se fue, trascendió al plano espiritual. Realmente no se preocupaba de su cuerpo físico ella. Ella creía que podía hacer lo que quisiera, comer lo que quisiera, tomar, hacer todo. Y que nada más iba al médico y le daban una pastilla milagrosa y ya con eso, o se operaba. Y no sé si vieron un video que subí, luego lo quité, porque era muy intenso. Pero estaba muy mal ya, después de una operación al corazón, con tubos, horrible, sufriendo. Y para mí cuando vi eso, más me reafirmó el prestar atención a mi cuerpo ahorita. Todos tenemos alguna situación física y entre más años más. Cuando eres joven no lo ves tanto, pero eventualmente te vas a dar cuenta. El don es el don del mago. El mago glifo maya número 14. Son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya. Son los guardianes de los secretos. Y el mago es la integridad, porque un mago es íntegro. Algo que nos falta en este plano terrenal. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto, lo que sentimos correcto, aunque nadie nos esté viendo. El poder oculto es del guerrero y es la valentía. El guerrero nos invita a ser valientes. Glifo maya número 16. Y ser valiente no quiere decir carecer de miedo. Es enfrentar los miedos. Lo que más nos frena a vivir son nuestros miedos. Cuando los enfrentamos desaparecen. Buen día para enfrentar los miedos. Y bueno, el quinantípode es el mismo que la una encantada. Y es el reto, el reto del águila. Y es esa visión. Cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Brindar servicio. La mayoría nada más nos interesa a nosotros o quizá la familia de sangre. Sentimos que es nuestra única familia. Todos somos unos. Transitando el castillo verde central del encantar de la trascendencia en el año de la luna cósmica. Sentir las emociones y no consentirlas. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolores. La resistencia al cambio. Y bueno, casi vamos a finalizar ya la onda encantada de el águila. Y el águila estos trece días nos ha invitado a elevar nuestra visión. A cambiar la forma que vemos las cosas. A brindar ese servicio. A ser más compasivos. A ver las posibilidades. Hay un sinfín de posibilidades. Ser más conscientes. Es aprender a decir no. Aspectado en sombra nos puede costar decir no. Y alguien te dice, oye, ayúdame en esto. Y necesito. Y a lo mejor no lo puedes hacer. Pero es que me siento mal. Le voy a decir que sí. Aprender a ser asertivo. Sí es sí, no es no. Y esa misma intensidad que podemos sentir por ayudar a los demás. Sentirla por nosotros mismos. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Cómo integrarla. Tu luz. Tus sombras. Tus dones. Desafíos. Retos. Tu propósito. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Una video lectura compartiendo como esto. 35 minutos. Información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa obtener una lectura personal. Voy a tener ahorita una en 5 minutos más. Terminando este video. Allá en España. Para una persona con España. Maravillosa. Una requista. O te interesa conocer más acerca de cómo maneja. Se maneja el calendario maya sol. El Quim básico. Aprende a hacer lecturas de cartas natales mayas. Ten la información. PDF de 200 páginas. Con información. Paso a paso. Que te vea guiando. Características de los sellos. A profundidad. Tonos. Cómo saca una cruz de oráculo. Onda encantada. Las razas. Etcétera. Videos. Powerpoint. MP3. Y aparte tienes un apoyo personal. Te doy mi número de WhatsApp. Para que podamos comunicarnos. Por si tienes alguna pregunta. Alguna duda. Es muy explicativo. Y es. Va guiándote. Pero si llegas a tener alguna pregunta. Lo podemos ver. Si te interesa. Visita Factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro el respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la Kesha. La Kesha. La Kesha. La Kesha. La Kesha. La Kesha. Gracias.